Tamesis TV, nuestro canal. Tamesis TV, nuestro canal. Tamesis era así como dijo el poeta Aurelio Martínez Mutis durante su visita a nuestro pueblo el 9 de febrero de 1936. Tamesis TV, nuestro canal. 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 Ellos, expuestos al ritmo de la calle, llevaban trajes sencillos unos y otros con trajes más formales a la usanza de la época Los hombres, esforzados y arriesgados, respondían por la marcha de la población Unos eran agricultores Otros eran comerciantes Y algunos artistas Dentistas Carniceros Desastres Periodistas Músicos Poetas Maestros Estudiantes Empleados públicos Zapateros Maestros de obra Y fotógrafos Las mujeres en la casa y los hombres en la calle Esta era la norma que determinaba la suerte de las relaciones entre los miembros de diferentes familias en una sociedad que marcaba de modo tan estricto los espacios según los sexos. La ventana era el único lugar de encuentro, después sería el parque o quizás algún lugar de la casa bajo la estricta vigilancia de los padres o por lo menos de uno de ellos. En casas frescas y florecidas pasaba la vida de las mujeres. Su reino era ese espacio de pasillos, habitaciones en galería y patios. Ellas ordenaban el ritmo de la vida dentro de la casa. Arreglaban las piezas, organizaban las ropas y los escaparates, aseaban, bordaban, cosían y pasaban largos ratos en la cocina donde el calor ambientaban entretenidas conversaciones. Los hombres de familia eran asiduos de corredores, solares, patios y saguanes. El resto de la casa les era ajeno. Su escenario era la calle, lugar de ocio, de conversación y de negocios. Su escenario era la calle, lugar de la casa. Su escenario era la calle, lugar de la casa. En pocos años el aspecto del pequeño pueblo fue cambiando con la llegada de la luz. Los radios, el telégrafo, las vitrolas, las máquinas de coser, el primer carro, la construcción de la carretera inicialmente por la cortez y después por la pintada. El cine, posteriormente las neveras, las estufas eléctricas y los teléfonos. Pero fueron necesarios más de 100 años para que todos estos cambios se fueran dando con la llegada de todos estos elementos que revolucionaron las comunicaciones, el transporte, el entretenimiento y la calidad de vida en los hogares. Las apacibles calles, el hermoso y tranquilo parque y el rutinario sonido de las campanas del templo fue sustituido por el ruido de los carros que poco a poco fueron llegando. Los primeros paseos en carro y los viajes hasta Villaluz en el vencedor de don Roberto Montoya, después de inaugurado el puente Camilo Ospina sobre el río frío en el año 1928. Los radios a todo volumen en los cafés y cantinas que obligaron a las autoridades a emitir decretos para multar a los establecimientos que sobrepasaran los límites permitidos. Avanzaba con ímpetu el siglo XX y ya se iban notando los cambios en el pueblo, con la entrada en operación de una empresa de transporte en la que se desplazaban a diario a Medellín, los comerciantes de compras para surtir sus negocios, no faltaban los campesinos que llevaban sus productos para la venta en la plaza de mercado El Pedrero en Guayaquil, o simplemente personas que iban de paseo a conocer la villa, que era como le decían a Medellín por esos años. Muchas de las veces regresaban el mismo día a las 7, 8 o 9 de la noche, empolvados hasta la cabeza por aquello de la carretera destapada. Los viajes se hacían necesariamente en escaleras en los años 40, 50 y aún en los 60. En estos vehículos se desplazaban necesariamente los señores más acaudalados del pueblo y los doctores de traje, sombrero y corbata, compartiendo banca quizá con una señora que llevaba dos gallinas bajo el brazo. Y para hacer más auténtico el relato, les diré quiénes salieron y quiénes llegaron de Medellín el día 30 de noviembre y el 14 de diciembre del año 1940. Salieron para Medellín Aníbal Vallejo Álvarez, la señora Teresa López, Abraham Serna y con el fin de someterse a un tratamiento médico el señor Enrique Patiño. Llegaron de Medellín el doctor Nemesio Álvarez y varias de sus hijas, don Jesús López, Mario Restrepo, Eduardo Fernández, José J. Cardona, Gustavo Álvarez y a pasar vacaciones con su familia los estudiantes Luis Ernesto y Raúl Aristizábal. ¡Gracias! Y estaba por esos años en pleno apogeo la banda Santa Cecilia y Lira Polo, dirigidas por el gran músico y compositor, el maestro Hipólito J. Cárdenas. Quienes conocieron y tuvieron el gusto de escuchar sus conciertos, serenatas y actuaciones de la Orquesta Polo, no escatiman elogios de sus extraordinarias presentaciones. Músicos como Ramón Giraldo, Miguel Parra, Leonardo García, Misael Ortiz, Francisco Álvarez Pacheco, Manuel Patiño Toro y Manuel Tomás Vázquez, bajo la dirección del maestro Hipólito ejecutando el violín y aquellos el clarinete, la bandola, tiples, guitarras y flauta, que dejaron imborrables recuerdos entre los tamecinos que los tenían como los mejores, pues sus presentaciones estaban a la altura de las escuchadas en los más prestigiosos salones musicales de Medellín. Y la vida social en el municipio, iba cambiando al ritmo de su progreso. Las escuelas de niños y niñas, el Colegio de San Antonio y el Colegio de la Presentación, en todo su esplendor, en circulación los periódicos Sangre Joven y El Conservador, le daban al pueblo características de municipio importante. El Club Antioquia, reuniones de señoras y señores de la alta sociedad y las acostumbradas fiestas y bailes en Navidad y Año Nuevo. ¡Gracias! 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 En la quietud del parque mi alma está de enojos, como un niño en espera de un pequeño don. En la quietud del parque me miran con mil ojos las azucenas blancas y los claveles rojos, que brotan en las eras su dulce floración. En la quietud del parque siento el perfume vago que trae un viento errante de jardín en jardín. El perfume precioso que el clavel como un mago regala a las alturas como un sutil halago de su tesoro regio, de regio paladín. Yo sé casi el misterio del pasado del parque. Un murmullo amoroso que ante un viejo rosal se repiten a veces los amantes de Ogaño, se dijeron un tiempo los traviesos de antaño, mientras decían las brisas un sutil madrigal. Sé que en noches serenas un mancebo galante a la luna tejía como amante a su amada sus endechas dolientes y sonetos de amor. Y pensaba que ella, en su calma triunfante, le besaba en la frente con su tibio fulgor. Yo el cuento del parque cariñoso y querido que corrí tantas veces en mi ingenua niñez, sé la música grave que en las noches remeda serenatas de oro, de crespón y de seda que le dicen las aguas al besarle sus pies. Sé el encanto que tiene en las noches de invierno el misterio indeciso que conmueve su faz. Sé el arrullo que cantan con su coro más tierno los turpiales traviesos y del pájaro enfermo los gemidos dolientes de su canto fugaz. Ya había cine en el Teatro Luz todos los días con función vespertina a las seis de la tarde y noche a las nueve. Los domingos funciona a las diez de la mañana para la población infantil. Todas las funciones eran anunciadas media hora antes por medio de una sirena ubicada en la parte alta del teatro. Empresarios de la época Don Gerardo Incapiaris Tizábal, Ricardo Vélez y Tiberio Arbeláez posteriormente. Aquí una muestra de los anuncios para esos espectáculos en la prensa local. Teatro Luz presenta hoy la espectacular serie Peligros de Nioca. Primera parte. Mañana domingo, última parte. Miércoles, sangre de mi sangre. Ya viene El Príncipe de los Zorros. Señores cineastas, La nueva administración del Teatro Luz avisa Que de la fecha en adelante, solo se exhibirán películas cuya moral no deje que desear a las autoridades eclesiásticas y civiles, para que así, todo público pueda asistir a estas proyecciones. Asista usted con su familia a las películas que se presentan en nuestro Teatro Luz. Atención, su Teatro Luz presentará el domingo 23 de los Corrientes, la película más religiosa de los tiempos. María Magdalena, la vida de la pecadora sublime que Dios perdonó por haber amado mucho. Matinee y noche, precio 60 centavos y 35 centavos. No falte, lleve a su familia. Y veamos cómo era el inicio de la función, con la música utilizada y las propagandas de la época, proyectadas manualmente con un dispositivo especial por el mismo operador que manejaba la máquina de proyección de la película. Operadores muy recordados, Joaquín Restrepo, Eugenio Raigosa y Gabriel Gómez. Portero por muchos años, Héctor Naranjo, impecablemente vestido, de traje oscuro, camisa blanca y corbata. ¡Gracias! 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 Bueno, hasta aquí nuestro programa del día de hoy, dedicado a Támesis y su historia. Esperando haya sido del agrado de todos ustedes, nos veremos en una próxima oportunidad. Hasta pronto. Hasta pronto. ¡Gracias! ¡Suscríbete! ¡Gracias! 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 TAMESIS TV, nuestro canal. ¡Gracias!